Como llegando desde el mundo Adiós que no te mandó Adiós que no te mandó Adiós que no te olvidar Adiós que no te olvidaré Deja que llevar Una aventura te voy a matar Y a ti no sé conmigo Quieres ser la visora Y sabes que no me acuerdas Y tienes la ventura No me acuerdo con ti No me acuerdo con ti Adiós que no te olvidaré Y sabes que no me acuerdas Y tienes la ventura No me acuerdo con ti 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 Oh no 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 Un aplauso final para Diego Muy bien Ya estamos cerrando donde tenemos Con esta presentación Va a ser en la próxima Conversen con Con sus Que se déjole Para que la Participación De esta campaña No le damos Sin no piacer Sin no piacer Sin no piacer Sin no piacer No me acuerdo con ti Vamos a tenerlo Vamos a tenerlo Vamos a calmar Vamos a calmar Vamos ahora Pon la música de acá Bueno chicos Ya no tenemos más pulseras Ya entregamos todos Listo Bueno Listo Se acabaron las pulseras Ya fueron los premios Esperaremos Pero a mí está abriendo Ya cuando se acaba El show Vamos y entonces A recordar Que en la campaña Tú vales más Puede regresar acá A su colegio Siempre y cuando concursen Jujen A el DC A su consejero No de aquí Para participar Bonito Cuando regresemos Concurse Pregunte cómo hacen Para concursar Para hacer mensajes En contra de las drogas ¡Gracias! Bueno ¿Cómo se acá? ¿Cómo se caiga? ¿Cómo se caiga? ¿Qué? ¿Se me cortan? ¡Tocanme un rupto! No me sentí 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 Así que me sentí No me sentí No me sentí Ay ¡Vamos a tomar una foto De aquí para allá Ya que no estoy A краje ¡Gracias! Vamos a comenzar. Estamos en pausa. Música en grime. Pausa. Y comenzamos nuevamente en 15 minutos. J.J. música jovenil vamos a hacer una segunda presentación breve para los chicos de la tarde ha sido prudente para extender el mensaje por parte de la decisión del señor rector vamos a hacer una segunda presentación breve para los chicos de la tarde gracias la campaña que estamos haciendo no hay nada no hay nada no hay nada hay que ver hay que ver abajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Cónden un poco la música, porfa! ¡Sí, sí! ¡Buenos días de la casa! ¡Inhalen! ¡Ya! Compañeros tutores, por favor, coordinen la salida de los estudiantes más pequeños. Por favor, los alumnos del segundo, tercero, cuarto. ¡A la puerta, por favor, para que salgan! ¡Con saludos! ¡Los papás los están esperando! ¡Los niños cárdenos, por favor, a la puerta principal! ¡Dile que sí puede! ¡Los niños cárdenos, por favor, a la puerta principal! ¡Los niños cárdenos, por favor! ¡Axel, Lucas, Anita, por favor, a la puerta! ¡Los niños cárdenos, por favor, a la puerta principal! ¡Los niños cárdenos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Sonido. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, vamos a arrancar con la presentación de esta campaña de todo el ESMAS. Esta campaña que va a juntarnos a ustedes, los van a juntar a ustedes los estudiantes para hacer mensajes en contra de las drogas. El grupo de 10 alumnos que realice estos mensajes grabados, grabados en videos que pueden ser grabados en su celular, van a participar para que este colegio, su colegio, gane un gran concierto. Hoy les damos una pequeña muestra. Está con nosotros el cantante Tiago. Tiago es un cantante solista que lo deben conocer por participar en el Corte de Talento 2, en el dúo TMB. Vienen a brindarles un pequeño show para motivarnos a ustedes a que participen. Cuanto a Tiago, como Lila Flores, como Ana Paula, como Gabriela Franco, como Candela y Son, como Andela y Pazmiño, van a estar presentes aquí en el colegio. Si ustedes ganan, participan y hacen el mejor mensaje en contra de las drogas. ¿Cómo participan? ¿Cómo se organizan? Busquen a la consejera estudiantil, al DESE, para que les explique cómo organizarlos en grupos y participar. Bueno, antes de seguirles contando de la campaña, voy a presentarles a unos amigos, a un motivador, al Dr. Mauricio, de la Clínica de la Conducta, que ha venido realizando el labor con jóvenes y adultos de adicciones y enfermedades mentales. Les presento y tiene un mensaje muy importante que contarles. Tomen atención y seguimos con música nueva del doctor. Hola, buenas tardes. Mi nombre no es Mauricio, él es nuestro representante. Mi nombre es Hugo y soy una persona que les viene a transmitir un mensaje, más bien no un mensaje, mi experiencia y mi experiencia en lo que es el abuso y el abuso de sustancias. Tiene que ver todo lo que es drogas, pastillas y todo lo demás. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Steven y pues estamos aquí para... ...es lo que tratamos de transmitir. Muchas veces yo pasé por donde están ustedes, tuve su edad. Hoy en día tengo 30 años, soy bachiller, tengo hijos, tengo hermanas, tengo padres y nada de eso me sirvió. El consumo de drogas para mí comenzó a los 11 años, comenzando por lo típico, la droga legal, el alcohol. Lo encontramos en los bautizos, en los cumpleaños, en los compromisos, en los divorcios, en los matricidios, en todo. En la cangrejada, cuando gana el equipo, en los baby shower, cuando peloteamos, jugamos boli, el alcohol. Para mí fue la puerta para ingresar al infierno en donde estaba. La llave que abrió esa puerta fue la marihuana. Probé sin números de drogas. Y esto, aún así, no me importaba porque yo sabía el daño que me causaba. Muchos de nosotros, como experiencia, les puedo decir que, si ustedes creen bíblicamente que existe un infierno, yo lo puedo testificar, yo sé lo que es vivir en el infierno. Estar desesperado y encerrado, netamente en una dependencia a través de una sustancia. Consumir por, para ver qué sabe, por curiosidad, por pertenecer a un grupo de amigos. Yo consumí porque admiraba a las personas que consumía. Y para mí, lo que me llevó al consumo de drogas, fue mis defectos que fueron ya desde pequeño. Yo ya robaba, mentía, manipulaba, vendía toda mi dignidad, mi amor propio, y aún no consumía. Cuando llegaron las drogas a mi vida, a los 11 años, encontré la solución en mi vida, porque comencé a escapar del mundo aparentemente hostil, que era mi cabeza. Yo lo que les trato de decir aquí, chicos, realmente... Lo que ustedes... 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 Si no... El problema no son las drogas para mí, para mí realmente el problema es el demonio que vive dentro de mí, que no me deja vivir. Experimentar cambios geográficos, le llamamos nosotros, irme a otro lugar, a otra ciudad, experimentar nuevas amistades, nuevo tipo de ambiente, no me sirvió. A nosotros nos dicen que nos da el craving, la memoria de consumo, pero en mi caso ya no tengo memoria de consumo, simplemente es algo impulsivo. Cuando yo quiero hacer lo que se me da la gana, lo hago. Porque realmente ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos me importaban cuando estaba en consumo. Con plato o sin plata igual consumía. Esa era mi vida. Acostumbrado al fracaso. Acostumbrado a hacer lo que se me daba la gana, lléeme aquí. Soy bachiller, tengo un título de técnico en diseño gráfico, soy auxiliar en enfermería, pero el mejor título en PHD, ser un drogadicto. Y no me da vergüenza decirlo enfrente de ustedes, porque incluso a mí, hasta el perro sabía que yo consumía. ¿Para qué esconderme? Lo importante que les trato de transmitir, chicos, es que no se permita vivir el infierno que yo viví. Porque realmente mi misión aquí es que ustedes hagan conciencia. Que realmente se den cuenta de que lo que es la droga, estar dependiente de algo. No hay peor cárcel. Que estar amaneciendo para ir a consumir tu sustancia. Entonces, yo gracias a Dios, gracias, y solo por la gracia de Dios hoy estoy en recuperación. Porque si no, estuviese, si no es en la cárcel, o en el mejor de los lugares, en el cementerio, en donde sacaba todos los problemas y la vida. Pero Dios me quiere, me ama, y por eso estoy aquí. Muchas gracias a los compañeros. Steven y Hugo nos dan una importante lección de cómo la vida es una decisión, ¿no? Pero vamos a pasar a otra idea. Ya, otra idea de que es mantenernos fuertes y celebrar también con alegría y con música esta lucha que nosotros tenemos para evitar que la droga se acerque aquí a este colegio y ganando con música, con arte y creatividad. Aquí está ya, y les digo que le inviten con un fuerte aplauso a Tiago, que está aquí ya presente. Vamos, Tiago, para que se acerque. Él le viene a brindar unos temas populares, musicales, para que con alegría, con música, vamos a celebrar esta fuerza que tenemos para alejar desde las drogas. Se acerque a Tiago al escenario, le va a dar música. Los chicos que quieran participar también cantando aquí en el escenario, pueden irse acercando aquí a la carpa para que suban, participen también, y listos. Entonces, ahora sí, un fuerte aplauso, ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Te acerque, está el sala allá! ¿Se me llevan con la pista? ¡Como! Si te da la zona yo pego Te llego de la espantilla Donde podamos estar solos, solos Mami, solos La, 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 la La, la, la La, la, la No llores, muñeca Vamos para la discoteca, mami La, 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 la La, la, la La, la, la Working on my life La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Si no hablamos ni esas cosas raras Que los diga así que bueno mami Como La, 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 la La, la, la No lloren muy bien cada uno Como Vamos a hablar de todo mami La, la, la La, 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 la No vino más almas Que mueres en la tradición Pero hay demás ¿Cómo está pasando? Eso si no lo gusta Vamos a ver si se cae en la canción Como Y tú te amas Yo también De donde Llegaste mi frente Lo único que sé Que quiero Fue usted Cuidarme contigo Hasta el amanecer ¡Como! Yo lo sé ¡Fuerte! 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 Y me pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale Ahí, ahí No veo todo eso Con mí Me he puesto la mano en el país ¡Fuerte! 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 Quedarme contigo Su hermana Si verás Muchísimas gracias Buenas y ya saben por qué estamos aquí Hoy estamos en una campaña de Para crear conciencia Y decirle a todos ustedes que ustedes verán más Y bueno aquí vamos a hacerle una pequeña Introducción a Cartitas Un fuerte aplauso para Juan Flet Muchas gracias chicos Con música y creatividad brevemente Para que no les afecte mucho el sol Le contamos que ustedes pueden participar A través de Consejería Estudiantil De los DCs en la campaña Tuvales Más Concursando, grabando desde sus celulares Mensajes en contra de las drogas En grupos de 10 Para participar, para que en su colegio participe Contra otros 8 colegios más Para tener aquí un gran concierto Así como esto, pero más grande Con 6 artistas del nivel de Candela Exón De Tiago, Ana Paula Lila Flores, Nelly Pazmiño Que vendrían acá A hacer un gran show de 3 horas En el caso de que ustedes ganen Como el mejor colegio Muy bien Eso se trata Creando mensajes y tú además El valor de la vida Solo lo que puede costar una sustancia Hoy vienen también a hablar de eso con música Lo vamos a hacer celebrando con alegría Que es la forma en la que tenemos que alejar la droga A nuestros colegios Y hoy se presentan de ustedes Aquí también otros artistas El grupo Nova Rap Que está ahorita subiendo Se van a instalar acá Para seguir celebrando con música Y combatiendo con alegría Y ahora también regresa una vez más Están preparando la droga Y también antes Aclama el público Bueno, recibamos con un aplauso a Nova Rap Hola, hola Buenas tardes con todos los compañeros presentes Y los profesores Uno, dos Sí 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 Hola chicos Orteguinos ¿Cómo están? Muy bien Eso es bueno Bueno chicos En primer lugar, buenas tardes Somos el grupo Nova Rap Están representando al curso Tercero de Bachillerato Informática ¿Sí? Vamos a presentar un tema Sobre la campaña de Tú Vales Más Muchachos y tal vez por su acaso Tal vez no salimos de la letra Es porque sí ¿Cómo estás? Tienes que entender que tú vales más que la vida a veces te puedes tropezar pero depende de ti si te quieres levantar Debes entender que tú vales más Que a veces la vida te puede comenzar Pero depende de ti, que te quiera levantar Hola, mi hermano, soy el tipo más solita que en tu mano Debes entender que tú puedes lograrlo Por el lleno del Señor, tú no puedes sentarlo Debes entender que tú vales más Que a veces la vida te puede comenzar Pero depende de ti, que te quiera levantar Tú vales más, tienes que entender que la realidad es Debes entender que tú vales más Que a veces la vida te puede comenzar Pero depende de ti, que te quiera levantar Tú vales más, tienes que entender que tú vales más Recuerda lo que sí, que en el grupo no va nada De lo que quiere ver que improvisar Pero no te cuerdas ya en la letra Solo quiero que cambies tu estilo De vida, tu rutina diaria Deja que se vayan Te enfrentas, te enfrentarás Solo trataré de buscar Busca, pero no mande Dios El cerebro te va a ayudar Debes entender que tú vales más Que a veces la vida te puede comenzar Pero depende de ti, que te quiera levantar Debes entender que tú vales más Que a veces la vida te puede comenzar Pero depende de ti, que te quiera levantar Bueno chicos, como le dije Fue un fracaso Pero En realidad No creo que tenga vergüenza yo Porque en realidad Este no da que tenga vergüenza Ya, ya, ya te hago Ya, ya, ya te hago Te hago Te clamo Un fuerte aplauso por favor Bueno, créanme que es muy difícil Estar aquí parado Así que me ha hecho muy Una primera vez acá Corrible Pero vamos a ponerlo un poco Sentimentales, ok Me llevamos con la pista Y esto es muy difícil T båt de la pista Pues vamos a ponerlo un poco ¡Ahhh! 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 ¡Vivin'! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Bueno chicos, un nuevo aplauso para Tiago. Esta es una pequeña muestra, una pequeña muestra de lo que sería el concierto de todos los más. Vamos a tener aquí un concierto de tres horas con seis artistas acá para celebrar la lucha contra las drogas. Tú valen más, tú valen más de cualquier dosis de droga que cuesta 50 centavos, un dólar, con los 50, lo que sea, ustedes valen más. Recuerden o participen, usen redes sociales con el hashtag tú valen más y ganan puntos extras para el colegio. Mencionen el colegio y mencionen el hashtag tú valen más y van a ganar más puntos para traer el concierto aquí en el colegio de los Hortegas Oto. Muchas gracias y hasta la próxima chicos. Un fuerte abrazo, tú valen más. Pero parece que vamos a tener una sorpresa adicional para despedirnos por parte del grupo No Barra. Sí. 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 Marcelo Cibichay, me dicen que también está por venir para que quiera presentarles algo, produciendo el resultado. Muy bien chicos, pues sigamos a extendernos un poquito más a favor de ustedes. Un poquito más, un pollo de temas, un pollo de temas, un pollo de rap. Y Marcelo Cibichay, me dicen que hay algún talento más que quiere demostrar para saber qué es lo que nos puede brindar el de Loya Ortega Oto, el talento para ver cómo van a participar en esto valen más. Así que, con voz, con talento para que se ganen el gran concierto aquí en el colegio. Regresaría Tiago, vendría Tapaula, vendría Gabriela Franco, Candela y Sol, Guila Flores, Fidel y Pambiño, aquí en este colegio, participen y todos hagamos un mensaje en contra de las drogas. Pregúntenle cómo participar al GESES, tienen que hacer grupos de 10 compañeros y grabar con un celular, grabar un video o grabar a la cámara donde ustedes pueden, un mensaje en contra de las drogas, utilizando la frase, tú ganes más. Participan por un gran concierto. Participan por un gran concierto. Participan por un gran concierto. ¿Probando? ¿Cierto? A partir de ahí. Pueden atender una canción que tal vez a los inolos no se la sepa. Pero el que se la sepa me la puede acompañar. Conocer tu amor, mi vida campeón Tu marcaste en mi corazón Tu rastro quiero ver A tu lado y volver Siempre en mi mente estará Jamás podré olvidar tu amor